¿Qué significó? ¿Qué implicancias tuvo? ¿Cómo cambió el mundo? Y si que cambió para mejor o para peor, está simbolizado para muchas personas en un símbolo, que fue la caída del muro de Berlín. Como el fin se ha hablado de la Guerra Fría, entre Occidente y el mundo de Europa Oriental, y para eso tenemos acá en el estudio a una persona que vivió en Berlín, en la época en que el muro existía, que ha escrito mucho sobre Berlín, ha criticado, ha cambiado de posición política, incluso desde que estaba ahí hasta ahora, y que es un escritor muy conocido en Chile, Roberto Apuero, ex ministro de Cultura también del gobierno anterior. Muchas gracias por estar acá. Queremos invitarlo a ver una nota introductoria y conversamos. El periodo de embajador que yo fui del 87 al 89 era un momento para Europa muy, muy culminante en la tensión, en la polaridad ideológica este-oeste. El año 1989 significó simbólicamente el término de la Guerra Fría. En la mañana llegaron noticias de que en la cortina de hierro, que era la frontera más impermeable que haya conocido la historia de la humanidad, bueno, llegaron noticias a Bond de que aparentemente había incertidumbre, reinado a desconcierto, y que se podría aparentemente cruzar al otro lado. Y yo partí con mi señora y mis hijos mayores, siendo embajador de Chile, a la frontera, a esa cortina de hierro, y me encuentro con la inaudita situación de que se podía pasar. Y avanzo y llevo a un pueblito que se llama Aysenach, y recuerdo una cosa triste de una conversación que estuve con un señor mayor, que tenía unos 85, 90 años, y me dijo, ¿quiere que le cuente mi vida? Y yo me dijo, mire, yo peleé los últimos dos años de la Primera Guerra Mundial, del 16 al 18, peleé. Salí vivo, gracias a Dios, peleé la Segunda Guerra Mundial, me dijo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál no sería mi sorpresa, mi pena y mi desesperanza que termino mi vida en esta cárcel de Alemania Oriental? Mi patria, la cual yo defendí en dos guerras, una cárcel, en que la tarea principal es el espionaje, la delación, la tortura. Para mí fue poco significativo, porque yo no era partidario de un régimen socialista en las condiciones que operó la Unión Soviética hasta ese perigo. O sea, yo no era partidario de un socialismo estalinista, represivo, autoritario, incluso con violación de derechos humanos. Entonces, que me daba lo mismo que el caer en el muro, no. Marx dice que el único criterio de la verdad es la práctica. Y que la RDA fue una práctica fallida. Por lo tanto, no era cierto lo que ahí se afirmaba. Pero hay que entender que el mundo cambió radicalmente. Y que hoy día hay que enfrentar los cambios desde la perspectiva de la que tenemos. O sea, ese escenario de la posibilidad ya no existe. Y ya tener nostalgia sobre eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que construir tiene que ser mucho mejor que todo eso que existía. Roberto, sin duda, para los alemanes, la caída del muro es un hecho gravitante, absolutamente gravitante. Cuando cayó el muro, surgieron inmediatamente proyecciones también para el mundo. Y muchas de esas proyecciones eran extraordinariamente optimistas. Y eran, pero, extraordinariamente entusiastas. Se acabaron los problemas entre las grandes potencias. Iba a haber un camino hacia un mayor entendimiento. La economía que había triunfado era una economía que iba a proveer estos mecanismos de libertad y de transacción. Y cuando tú ves que después de la caída del muro, 25 años después, se han producido todo tipo de situaciones y donde eventualmente estamos más cerca de conflictos graves, serios, condiciones económicas muy brutales. Fuera del hecho simbólico y muy importante que tuvo que ver para la libertad de Alemania y la libertad de lo que correspondía al estranglismo soviético, ¿qué más le aportó la caída del muro a esta expectativa de proyección que no se ha cumplido? Sí. Bien. Creo que es importante partir de lo que tú decías. Cuando cae el muro, más allá del peso simbólico de lo que esto significa por el hecho de que desaparece la frontera y la franja de la muerte, en el fondo entre Europa Oriental, Europa Comunista y Europa Occidental, el mundo libre, se produce también una cosa que tiene que ver con el que los alemanes lograron su libertad, y además logran dar un paso importante hacia algo que va a desembocar en lo que es la reunificación de Alemania y generar una Alemania que por primera vez va a jugar un papel muy positivo en Alemania, va en Europa, va a disminuir también los temores que siempre se tuvo en Europa con respecto al poderío alemán. Y esta es una Alemania que surge bajo la inspiración y la dirección de Helmut Kohl, el canciller demócrata cristiano, que Alemania es un partido de derecha, una Alemania que está plenamente integrada a Europa, a la Unión Europea, que forma parte y se ve a sí misma como un pilar y un baluarte de lo que es Europa como tal. No se ve a sí mismo como un país netamente independiente, con aspiraciones y objetivos propios, sino que integrada al resto del mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ocurre esto, hay un momento en que ha desaparecido el mundo bipolar. Este es el momento esencial. Ha desaparecido prácticamente la Unión Soviética, ya no existe la Unión Soviética. Ha desaparecido todo el mundo de los países satélites, aliados con la Unión Soviética, dependientes de ella, y quien queda en el centro de la escena mundial es Estados Unidos. Y obviamente eso despierta muchas esperanzas, muchas expectativas. Se piensa que Estados Unidos va a ser capaz de dirigir al mundo en una nueva aventura de crecimiento, prosperidad, democracia, todo esto. Cosa que no ocurre, porque al poco andar se producen algunos problemas dentro de esta visión idealizada. Una de ellas es, desde luego, los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, que modifican completamente algo que es esencial dentro de Estados Unidos, que es su forma de vida, su seguridad interna, la confianza de esa sociedad. Y la colocan en una guerra, que es muy criticada por todo el mundo, fundamentalmente en Irak, y con una presencia en Afganistán. Y al mismo tiempo empieza a surgir, ya con más fuerza y con más claridad, el peso de China, como un competidor muy serio a Estados Unidos. Y otros países más, está Japón, está la Unión Europea, está apareciendo India, y todo esto genera un mundo multipolar. Aparecen también actores, y esto lo estamos viendo con más claridad, que son importantes, como el terrorismo islámico. Todos estos son factores que, de pronto, desordenan el naipe. Pasamos del mundo bipolar, que era muy claro, lucha entre este o este, dos sistemas con visiones ideológicas más completamente distintas, y una infraestructura y un ordenamiento económico distinto. Llegamos al mundo unipolar, dominado por Estados Unidos, que dura poco, y después se produce este desorden y este surgimiento de varios polos. Y en esa situación estamos hoy, donde nada está definido. Es un mundo que se está rehaciendo, se está reformando. Estados Unidos muestra claramente un proceso de pérdida de hegemonía a nivel mundial. China lo reta con cada vez mayor peso. India está presionando sobre lo que es China también. Japón en tensiones con China. Estamos en un proceso de reordenamiento mundial. Felipe. Hablábamos antes de iniciar esta conversación, Roberto, fuera de los comerciales, digamos, del impacto, obviamente, que causa, sobre todo para las generaciones más jóvenes, enterarse, efectivamente, lo que era más allá de lo significado, específicamente, el muro de Berlín, lo que significaba en términos de conculcación de libertades, de violencia, de muertes, algo que parece muy extraño. Pero conversábamos que hoy en el mundo, subsisten, hay todavía varios muros. Hoy, 2014, digamos, hoy, noviembre de 2014, en Israel, en la frontera de México con Estados Unidos. En Irlanda del Norte, en Belfast, están los que están en el norte de África. Entonces, una de las cosas bonitas que ha tenido, creo yo, este, recuerdo estos 25 años, es que ha habido una cosa como de, qué impresionante que pasara eso, como si fuera una cosa muy lejana. Y no es tan lejana todavía. La enseñanza que podría haber dejado eso en términos... O sea, levantar muros para ponerlo... Sigue siendo. Sigue siendo una práctica acostumbrada. La fórmula de la raza humana para solucionar problemas, levantar muros y matar al que lo pasa, digamos. O impedir que alguien salga de ahí, o entre ahí. Tiene sentido, no parece haber surtido tanto efecto, toda esta desazón para la raza humana que significó la creación del Muro de Berlín. Bueno, yo creo que hay que entender esto en su contexto histórico. La construcción del Muro de Berlín obedece a algo que está profundamente enraizado con visiones ideológicas a nivel mundial. Por un lado, tenemos el mundo occidental basado en economías de mercado con democracias parlamentarias y encabezado en ese momento por los Estados Unidos y apoyado fundamentalmente por los países europeos, occidentales. Y por otro lado, tenemos este modelo, esta utopía hecha realidad, el socialismo realmente existente, que obviamente en Chile jugó un papel importante como influencia en los años 70, 73 bajo el gobierno de Salvador Allende, que quiere construir un socialismo, pero un socialismo con, como se decía, sabor a empanada y vino tinto. Y qué es lo interesante acá, que al surgir esta confrontación, esta convivencia, queda en evidencia lo siguiente, que ese modelo que iba a representar supuestamente el futuro del desarrollo humano, una sociedad justa, igualitaria, ¿verdad?, donde el hombre iba a poder desplegar todos sus talentos y capacidades, de pronto lo que queda en evidencia es que necesita de algo tan tremendo y tétrico y dramático y condenable, como una franja de la muerte con un muro para poder coexistir con Occidente. Y esto se debe a su debilidad y su fracaso económico, porque obviamente el Estado, y aquí lo que hay es una concepción estatista poderosa, ¿verdad?, nunca es capaz de competir con lo que es la diversidad de iniciativas, la riqueza de los individuos, de la propiedad privada en Occidente. Me punto, Roberto, es que hoy, 2014, la solución para muchos sigue siendo construir un muro, más allá de esas realidades, que son distintas incluso. De acuerdo, por eso, no se puede meter en el mismo saco. Lo importante aquí, porque esto hay que verlo punto por punto, si uno empieza a sumar todos los otros muros, no podríamos llegar a algo que yo creo que es lo central hoy. Estamos celebrando 25 años de la caída del muro y la reunificación también de Alemania y en democracia. Y esto tiene que ver con un fracaso de alguien. Aquí, hace 25 años, lo que ocurre es el fracaso del socialismo a nivel mundial. La política estatista llevada a su extremo fracasa por el rechazo de las poblaciones que tuvieron que tolerarlo y existir bajo ese régimen dictatorial. Y eso es lo que queda claro en evidencia. Y eso es lo que hay que recoger como lecciones para los distintos países. Fracasa porque es incapaz de darle prosperidad a su gente. Fracasa porque es incapaz de competir frente a Occidente. Fracasa porque no genera una cultura democrática. Porque no genera un parlamento. Porque genera presos políticos. Porque es una sociedad que no puede ser modelo para nadie. Es una sociedad enclaustrada en sí mismo que no representa una alternativa para nadie. Entonces, yo creo que esa es la lectura que hay que hacer inicialmente. ¿Y por qué fue necesario el muro? Yo creo que eso es lo central. ¿Por qué fue necesario el muro? Y hay otra pregunta. ¿Por qué hoy muchos siguen justificando la necesidad de ese muro? Fernando. Bueno, estaba pensando, Roberto, que obviamente la diferencia entre este muro y todos los demás es que los demás muros son para que no entren, y éstera, para que no salieran. No es lo mismo la reja que uno pone en su casa para que no entren los ladrones a la reja que ponen en un campo de concentración. Solo va a ser el punto, Fernando, pero no todo porque el de Israel con Palestina tiene una misma lógica. Para que no salgan tampoco. No, para que no entren, básicamente. Para que no se muevan. Para que no entren, supuestamente, para que no entren los guerrilleros palestinos o algo así. Básicamente, en Estados Unidos, el muro es para que no entren los inmigrantes. Básicamente son para que no entren, y este muro era para que no salieran. Esa era la cosa distintiva. Pero tampoco querían que echaran alemanes federales. Puede ser, pero lo principal es, por ejemplo, te voy a dar un par de cifras que se me habían olvidado. Yo me acuerdo, viví ese periodo del muro cuando se construyó y salían las noticias que de la noche a la mañana. Fíjate que el año 61 en que se construye, unos meses antes pasaba, en julio del 61, aquí anoté las cifras, están en todas partes, se fueron 30.000 personas en un mes. En la primera semana de agosto alcanzaron a arrancar 21.000. Y era tan brutal la salida de gente que el historiador Tony Judd, que murió hace poco y muy famoso, dijo, a este ritmo la República Democrática Alemana se va a quedar sin ciudadanos, se va a quedar sin gente. Entonces tuvieron que poner un muro para que no se fuera la gente. Y eso ya en sí es una muestra del fracaso del sistema. Y cuando se derrumba es la contratación que el sistema había fracasado, que ya no daba más. Yo creo que esa es la gran lección que da este muro. Que el sistema, ese modelo, que tenía todas las ventajas en el papel de lo justo, ¿quién no fue en algún momento llamado por ese llamamiento? Tú fuiste uno de ellos. ¿Viste lo que pasaba en Cuba en un momento dado? ¿Viste lo que pasaba en Alemania? ¿Te diste cuenta que la realidad estaba a años luz de la teoría? Y aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sientes tú, cómo vives ahora el hecho de que gente que nunca puso un pie en ninguna parte de esas, o que los llevaron en estos turismos, digamos, políticos, con unas secretarias bilingües muy amestosas, que la pasaban bombas, y volvían con los ojos abiertos así como... Cuando gente así, o niños que no han vivido eso, que no supieron del muro, que no saben ni cuándo se construyó, te llaman desleal, te llaman traidor, te tratan de facho, porque sencillamente tú contrataste una realidad y dijiste, no, no puedo seguir creyendo en esta cuestión. ¿Cómo lo sientes? Bueno, mira, primero yo lo que siento es más bien respaldo de la gente, porque hay aquí en Chile. Lo que hay, obviamente, son algunas minorías que siguen justificando lo injustificable, que tiene que ver con el hecho de apoyar un modelo que para existir necesita instalar un sistema de seguridad que en realidad compite y supera a lo que son los sistemas de seguridad que tienen las cárceles de alta seguridad en los Estados Unidos. Entonces, ese es el tema inicial. Después yo pienso que aquí hay un tema que tiene que ver con la honestidad intelectual y política de las personas. y una concepción también que tiene que ver con la política vista como una actividad tribal. Yo abracé la causa del comunismo teniendo 17 años. Yo estaba en un colegio alemán, no es muy usual que alguien del colegio alemán se convierta en un militante comunista, y di el paso, ingresé a la juventud comunista porque creí, como estos jóvenes que nunca han visto el socialismo real ni lo conocen, o si van a Cuba lo conocen como turista, porque creí que era representada una alternativa real de desarrollo justo y, vamos a decir, innecesario para Chile. Yo creí que esa es la vía de desarrollo. Y por eso abrazo la causa. Abrazo la causa comunista siendo estudiante del colegio alemán. Y conozco, después del golpe de Estado donde comienza la dictadura de Augusto Pinochet, yo me voy, por razones que explico en este libro Detrás del Muro, que no viene el caso a explicar ahora, me voy a Alemania Oriental, estoy un tiempo allí y viajo después a Cuba. Y esto quiero subrayarlo y dejarlo muy en claro. Y con respecto, sobre todo, a quienes puedan acusarme a mí de traidor. Yo, en 1976, después de haber estado tres, tres años, en el socialismo real, de haber conocido Alemania Oriental y de haber conocido Cuba, yo decido renunciar a la juventud comunista. Yo renuncio a la juventud comunista en La Habana. Y tenía 23, 24 años. Eso, disculpen, estoy hablando de un joven que ya no lo soy, pero eso sí muestra coraje civil. Y eso, tomé esa decisión. Mucha gente, cuando tratan de atacarme, quieren presentarme como si fuese yo alguien que se arrepintió del comunismo después de la caída del muro, o hace tres años. Señores, yo dejé de ser comunista por lo que vi. No por las teorías, por lo que vi. La falta de libertad, el abuso. Podríamos entrar en muchos detalles de esto. Decidí, yo dije, no quiero ni Pinochet para Chile, ni quiero Fidel Castro para Chile. Ni Pinochet, ni Honecker. Creo en que la única alternativa que puedo construir e imaginar a estas alturas, fuera de renunciar a la juventud comunista, creo en la libertad individual y creo en la democracia parlamentaria. Y ahí empecé a armarme. Entonces, yo lo que pienso es que lo importante ahora es analizar por qué sociedades como las sociedades de Europa del Este, que tenían todo gratuito, tenían todo asegurado, en un momento se alzan, se levantan y se van en contra del sistema y prefieren Occidente. Y quieren irse a Occidente, además, a vivir, a ir a la sociedad explotadora, a la sociedad del esfuerzo, de la competencia. Y ahí hay algo que tiene que ver con algo que tenemos que entender. Con la sed, y esto no es un cliché, de libertad y la búsqueda de la democracia de las personas. Está dentro del ser humano buscar espacios que le permitan ser quienes ellos quieren ser. Y no dentro de un espacio donde el Estado, o mejor dicho, porque se idealiza el Estado, un par de burócratas, y en estos casos eran tipos que ya tenían más de 80 años, deciden cómo es la vida desde que nace hasta que muere. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que colocar la discusión. En ese sentido hay que hacer el análisis. ¿Qué fracasó aquí? ¿Qué falló? ¿Y qué significa esto? ¿Significa que esto puede ser resucitado? ¿El socialismo, el estatismo extremo? ¿Y es una alternativa que parece que fue solamente un problema mínimo que hay que reparar a lo largo del tiempo? ¿O es esto algo que ya está descartado y que lo que... y pertenece al pasado? Y si uno piensa en eso, que yo pienso que esto pertenece al pasado, a uno le llama la atención que en Chile haya todavía voces y gente que siga idealizando estos países que fueron bárbaros en su represión, bárbaros en su represión. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, acá hay fuerzas, por ejemplo, que no se atreven a condenar a los regímenes totalitarios. Voy a decir lo siguiente. En el siglo XX, y esto está clarísimo, ¿no es cierto?, para todas las personas, hubo dos grandes sistemas totalitarios. Uno fue el nacionalsocialista, fascismo, y el otro fue el comunismo. El nacionalsocialista, fascismo, acaba y termina realmente con la derrota de Hitler, 1945. Y el totalitarismo comunista acaba en 1989. Entonces, a mí me llama mucho la atención que haya personalidades en este país, que han tenido funciones en el gobierno de Chile, en este gobierno y en este país, donde hemos tenido una historia también de dictadura y que hoy, desde posiciones de izquierda, no sean capaces de condenar estos sistemas de abuso donde lo central era su violación permanente de los derechos humanos. Y eso a mí me llama mucho la atención porque el año pasado, durante esta conmemoración de los 40 años con respecto a lo que fue el inicio de la dictadura de Pinochet y que fue un ejercicio importante en Chile, necesario, bueno, un país tiene que asumir su pasado, estaban condenando y con mucha razón todo lo que fue la violación de derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet. Sin embargo, al mismo tiempo, en menos de un año, lo que hacen es guardar silencio con respecto a las dictaduras de Europa Oriental donde vivieron chilenos. Porque nosotros vivimos, fíjense, la experiencia de chilenos en los países comunistas de Europa Oriental y en La Habana es parte de la historia de Chile. Deja interrumpirte un segundo en eso porque es interesante que tu percepción esté mucho más centrada digamos en las libertades más que por ejemplo en la eficiencia económica. ¿Cuál es tu opinión de ese choque también de la economía en los lugares que te tocó vivir con lo que es la economía del libre mercado occidental? Ahí tienes también una definición tan clara y tan dura de una cosa a la otra porque incluso dijiste tenían todo. lo que quisieran lo tenían en educación en salud qué sé yo. ¿Por qué hace esa diferencia? Sí, a ver, tenían todo a un muy bajo nivel en una pobreza compartida era la miseria repartida en Rumanía por ejemplo claramente con mayor con mayor pobreza que en Alemania Oriental Alemania Oriental era el país más próspero de la Europa del Este y fíjate que fue incapaz de competir y de ser mínima en términos económicos con Alemania Occidental quiero decirte que Alemania Oriental cae por la presión de su gente que ya no soporta seguir viviendo bajo un régimen de partido en el fondo único dictatorial totalitario y también por su fracaso económico Alemania Oriental lo que le ocurre es que en los años 75 por ahí Erich Honecker que es el penúltimo dirigente comunista de Alemania Oriental inicia un programa de política social y de vivienda donde incorpora millones de dólares vamos a decir así para dar alguna respuesta a las demandas de la población porque el Estado comunista por ineficiente no era capaz de satisfacer las necesidades de la población y lo que hace entra en un endeudamiento tremendo con Occidente cuando Alemania Oriental cae cuando el muro cae Alemania Oriental está quebrada y esa es otra cosa interesante te lo preguntaba porque mucha gente dice que ese es el tema bueno no es que son varios temas es el fracaso económico y el fracaso en términos de libertad es un sistema que por su economía porque el Estado domina todo porque el Estado quiere controlar imagínense ustedes porque hay que pensarlo son señores estos el Estado porque se idealiza personas de 80 70 años que se sientan o se sentaban ¿verdad? a la mesa para planificar por 5 años el consumo de cada uno de los individuos del país las chaquetas tu chaqueta el suéter de Fernando mi camisa lo planificaban y determinaban cómo la gente iba a consumir o tenía que consumir y siempre con una economía absolutamente incapaz de alcanzar al nivel de demanda que tenía la población entonces era esto en términos económicos además una catástrofe anunciada no hay ningún país socialista ninguno y si me hablas de China es otro sistema en términos económicos que haya podido dar respuesta a las necesidades más básicas de su población llámese Cuba en América Latina conseguir un mango que crece con la lluvia de la lluvia natural hasta cosas más complejas es una odisea ni en Europa y el modelo más importante y más exitoso y más rico del mundo comunista en Europa fue Alemania República Democrática Alemana donde la gente lo único que quería era irse del país déjame hacerte una pregunta Roberto yo te seguí varias entrevistas que tú diste en una que me pareció muy interesante el título porque después busqué el título en tu respuesta y no apareces nunca diciéndolo pero es una una entrevista que te hizo Raquel Correa el año 2009 donde tú dices yo reclamo el derecho a ser converso así es pero no aparece en el texto así que no sé si que lo puso la requería y sobre eso te quería preguntar sobre la lógica del converso es decir alguien que abraza una cosa que milita en algo que lo cree a pie juntillas que supongo que convence a otros que militen con él que todo esto que tú estás contando la economía planificada a cinco años de que parece que fuera una sorpresa para ti no era sorpresa era el ideal era la cosa que tenía que ser mueves a gente en eso y de pronto viene la constatación de que no es lo que corresponde no es lo que tú quieres renuncias en Cuba como tú dices y se empieza a producir este fenómeno de ajuste de visión hasta que llegas a ser años más tarde y con muchos libros escritos y mucha capacidad ministro de un presidente que es de derecha y que tiene dentro de su gabinete a personas que participaron de la dictadura y que además te toca a ti en ese gabinete escuchar al presidente de la república que votó que no hablar de cómplices pasivos de las personas que muchas de las cuales son compañeros tuyos te quiero preguntar casi por una necesidad periodística ¿se discutió eso adentro? ¿tú asumes lo que dice el presidente como lo que él dijo? las personas que pudiendo saber no quisieron saber las personas que pudiendo hacer no hicieron nada y se produce una situación ahí porque una cosa es que tú hayas cambiado de opinión pero tú sigues manteniendo tu opinión por lo menos yo te seguí todas las entrevistas nunca has variado tu opinión respecto a la dictadura de Pinochet ni a la evaluación de Derecho Humano por lo tanto cuando se produce esa situación me encantaría saber si es que se produce la discusión sí a ver primero yo desde que renuncio a la juventud descomunista 1976 lo que sí sé es que no quiero dictaduras ni de izquierda ni de derecha y ese ha sido mi discurso hasta ahora y es curioso que sea complicado en nuestro país primero rectificar y después decir yo no quiero dictaduras ni de un color rojo ni de un color pardo porque hay mucha gente que está buscando otro tipo de análisis detrás de esto como una tradición como alguien que se vendió a algún sector y eso es mi planteamiento central no a dictaduras de izquierda o derecha segundo punto yo soy no pertenezco a ningún partido yo soy una persona que me considero independiente tengo mi obra publicada internacionalmente tengo mi vamos a decir cierto es malo que lo diga ya ciertos pergaminos con respecto a mi obra a nivel internacional y yo cuando fui invitado por el presidente Piñera a representar a Chile subrayo lo de Chile como embajador en México y después como ministro de cultura fui y entré como quien soy y todo el mundo me ubica y sabe lo que yo pienso con respecto a las dictaduras de izquierda y con respecto a las dictaduras de Pinochet obviamente y ustedes conocen y saben y conocen perfectamente el discurso del presidente Sebastián Piñera el año pasado para el 11 de septiembre que fue uno de los discursos que hubiese querido también escuchar quizás con mucha claridad de otros también dirigentes pero de de la izquierda también con esa claridad porque fíjense que esto de cómplices pasivos de pronto se vuelve algo muy actual en ese momento prácticamente fue entendido como las personas que bajo la dictadura de Pinochet de una u otra forma mantuvieron una actitud vamos a decir de ignorar lo que estaba ocurriendo o no quisieron saberlo pero también esto es muy válido hoy es muy interesante con respecto a los chilenos dirigentes de izquierda que habiendo vivido en los países comunistas en la RDA o habiendo vivido en Cuba también fueron cómplices pasivos porque no dijeron nada no levantaron su voz y todavía no la levantan ahora con el tercer punto con respecto a lo que me pregunta en el momento que yo entro al gabinete y tuve el privilegio de formar parte del gabinete del presidente Piñera en ese momento recuerda yo estuve un año prácticamente como ministro de cultura ese tema no se tocó dentro del gabinete había acciones y posturas y temas y problemas que resolví que eran muy prácticos que se conversaban allí pero en términos de la yo creo que esto es lo interesante es una decisión del presidente Piñera que dice y señala que un país tiene que asumir y los sectores tienen que asumir su responsabilidad histórica y yo creo que fue un gran paso yo no soy de derecha yo soy un liberal y yo pienso que hacia la gente que de una u otra forma estuvo apoyando el régimen militar lo que hace es que le abra un gran camino al sector a los jóvenes sobre todo que no habían ni nacido cuando en la dictadura de Pinochet o que eran muy niños para que ellos libres de un compromiso que alguna gente de derecha tuvo en su momento con lo que fue el régimen de Pinochet puedan actuar libremente puedan presentarse en las elecciones sin que nadie los acuse de tener algún tipo de vínculo o de complicidad con la dictadura de Pinochet Roberto ese desencanto y esa desilusión de un sistema político determinado me llama la atención en términos humanos digamos por un escritor como dices tú con una trayectoria que no haya sido no haya generado también un desencanto de la política en sí misma porque vuelve después aunque sea al otro lado de lo mismo pero vuelve a no te voy a decir a meterte en lo mismo pero sí a volver a cumplir roles que tenían que ver con eso a volver a ¿por qué no te quedaste qué sé yo? ¿sólo en la escritura? sí bueno me alcanzó para tanto el desencanto lo que pasa mira a ver hay un gran filósofo que yo admiro mucho que se llama Epicuro que él hablaba de su jardín y ponía al frente y muy lejos la polis él decía yo me escapo y me alejo de la polis me interesa mi pequeño mundo del jardín hablar con amigos comer nueces tomar agua y un poco de vino yo soy en ese sentido anti-Epicuro yo pienso que uno como escritor y en el caso mío particularmente esto puede ser distinto en otro novelista para mí la vida de la polis en este sentido la política está o sea no le puedo dar la espalda a la política en el sentido amplio del término por eso no milito en ningún partido político no le puedo dar la espalda lo que sí me interesa lo que pasa con mi país me interesa Chile he vivido gran parte de mi vida yo 41 años desde que me fui de Chile lo he vivido fuera de Chile yo he vivido solamente 4 años en Chile ahora cuando fui ministro y en los años 90 Chile me interesa no me da lo mismo y cuando el presidente Piñera me invitó a mí a formar parte del cuerpo diplomático y representar como embajador y después como ministro yo dije yo voy en esto me interesa yo siento que me identifico con muchas de las posiciones del presidente Piñera con respecto también a su visión de lo que debe ser un Chile moderno pero también con respecto a lo que fue algo muy importante su visión de los derechos humanos y la visión de los derechos humanos en Chile y su historial en ese sentido de haberse opuesto a Pinochet entonces yo me pareció importante me pareció que yo debía asumir esa esa responsabilidad lo hablé con un señor disilusión también en esto no parecía la otra pero hubo cota de disilusión a ver yo diría que lo que más hubo acá fue un esfuerzo que se entregó por completo se hizo esto de los 24-7 era cierto con un jefe muy exigente ¿verdad? todo el tiempo y llamando y preguntando y conocimiento las posiciones menos prácticas para generar un gobierno pero lo que sí fue importante yo creo que esto y yo pienso en esto en la gente joven la comunicación con la gente joven porque este país a veces pienso que a lo mejor perdió la generación mía la que es un poco mayor que se dividió y se enfrentó y se polarizó en Chile en los años 70 de 70 a 73 y que hoy siguen enfrascados en esta discusión como si estuviese el 70 a 73 presente yo creo que el Chile tiene que superar esto de buena forma a lo mejor solamente la solución es biológica una vez que nosotros todos desaparezcamos los jóvenes pueden iniciar un camino nuevo lo que me preocupa es que se transfieren y se heredan los odios y los resentimientos entonces este país puede caer en una trampa de la cual no va a poder recuperarse en muchos decenas Roberto Ampuero muchas gracias por haber estado en Toledo muchas gracias volvemos gracias 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 por ver el video.